Y en este horacio, nuestro programa número 151, nuestro invitado es el señor Carlos Daniel Rizzo, director del portal especializado notibancos.com. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Y como decía al principio, en estos momentos, siempre, pero evidentemente en la Argentina, hay que estar bien informado acerca de la evolución de las variables, el dólar, la tasa. Y ustedes, justamente, tienen un portal que está dedicado a eso, especializado en dar información. Contame un poco cómo se desarrolla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Horacio. Sí, con respecto a Notibancos, bueno, primero para explicar que Notibancos es un sitio de contenidos que concentra toda la información bancaria, ¿verdad? Y cuando decimos concentrar, digamos, es específicamente uno de los propósitos que nos llevó a nosotros a construir la página en el sentido de buscar que todas las informaciones que uno podía encontrar en diferentes nichos las tuviese, justamente, unificadas en una sola página. Bueno, ese es el motivo del nacimiento de Notibancos. Y hoy por hoy, bueno, Notibancos tiene una proyección muy importante y está, básicamente, apuntada a dos grandes segmentos, que son la información y el asesoramiento, ¿no? A la información, lógicamente, para todo aquel que quiera saber y conocer todo lo que es el ambiente de tasa de interés, de tarjeta de crédito y otros sitios más, pero todo relativo a las finanzas. Y el asesoramiento, ya sea para aquellos que también necesiten hacer algún tipo de inversión, y para, inclusive, para la parte académica, también Notibancos sirve como herramienta de consulta. Ahora, ¿está dirigido al hombre de negocios, al especializado en economía, o puede ser un hombre común, un inversor que tiene sus ahorros y quiere ver, bueno, cómo mejorar su rentabilidad? ¿Está previsto esa segmentación? Sí, está prevista esa segmentación y, digamos, para contestar mejor esta pregunta, digamos, basémonos, primero, cómo surge Notibancos. Notibancos surge allá por el año 2002, digamos, como una respuesta a un momento donde acá se vivía una crisis muy importante, muy grande, y donde, de alguna manera, no había una información unificada y coherente con respecto a lo que sucedía en el país. Así nace Notibancos, tratando de, justamente, llegar al gran público y darle, de alguna manera, un asesoramiento de cómo sucedían las cosas. El target de Notibancos hoy por hoy es un ABC1 y, digamos, hoy por hoy, cada vez vemos que viene más gente o se acerca más gente con ahorros o con deseos de comenzar algún tipo de operativa dentro de alguna variable que puede tener el sistema financiero. Y también llega gente que está haciendo sus primeros pasos, digamos, y ve en Notibancos, de alguna forma, como decíamos al principio, una herramienta que les válida para empezar a tener conocimiento sobre la materia, ¿verdad? Claro. Y me imagino que también llegará gente que es más conservadora respecto de sus inversiones y otra que es más arriesgada. Bueno, habrá distintos tipos de inversores, ¿no? ¿Ustedes tienen ya una receta más o menos para cada uno de ellos según lo que quieran invertir o no? Sí. En general, digamos, las consultas que se hacen, que ahora llegan básicamente entre 15 y 20 consultas diarias, y digamos que de esas 20 consultas diarias, un 70, 80% es en qué invierto. Se entró en un momento de eso donde compro dólares, compro euros, pago en plazo fijo, esas variaciones que es ese momento que se está viviendo en la actualidad en la Argentina. Digamos, es más preocupante, digamos, es mucho más las informaciones que se piden con respecto a los ahorros que en un torno de 10.000 pesos a 50.000 pesos, ¿qué monto más importante, verdad? Está más preocupada la gente que tiene ese ahorro o que vendió su auto o que vendió un departamento pequeño o que, digamos, cobró alguna renta o algún bonus o que tiene ese pequeño ahorro y de alguna manera no sabe en qué invertirlo. Digamos, ese es el target mayor de gente que está hoy por hoy preocupada en dónde invertir. Claro. Y la actualización de la página, a propósito, ¿cómo se puede acceder a esa página? ¿Cuál es la dirección? La dirección es www.notibancos.com. ¿La actualización de la información es diaria? Sí, digamos, la actualización parte por varios caminos. Primero, el Banco Central, nosotros lo nutrimos de la información de régimen de transparencia del Banco Central, que sale publicado. Por otro lado, tomamos en cuenta la web de los propios bancos, donde vemos, chequeamos y comprobamos lo que está ahí. Las pizarras que tienen publicadas las entidades financieras para saber las cotizaciones que tienen y, a su vez, nuestro propio grupo de profesionales que, de alguna manera, hacen el relevamiento general y trasladan a las cifras que se colocan en la página todo ese tipo de consulta. Carlos, nosotros en Roadshow tenemos una costumbre que es también hacer un relevamiento de la personalidad de nuestros invitados. Y por eso tenemos un duende de las sombras, que es Marita Monteleone, que nos va a contar cuándo naciste, de qué signo sos. A ver, Marita, contame. Bueno, Carlos Daniel Rizo nació un 16 de enero bajo el signo de Capricornio. Está casado con María Inés. Tienen tres hijas, Mariana, María Virginia y María Lucía. La mascota es una perra raza Beagle de 7 años llamada Kiara. El deporte, el básquet. El hobby elegido, el viajar. Y el cuadro de sus amores, Peñarol de Uruguay. Es realmente, creo que el primer invitado que es adicto o hincha de Peñarol. Porque vos sos uruguayo. Soy uruguayo, sí. Acá mis colores son de San Lorenzo. Pero digamos, si hay una pasión deportiva y de cuadro de fútbol, es Peñarol. Primero de nada. Bueno, invitaciones. Carlos, vos me comentaste antes fuera de cámara que estaban instrumentando algunas innovaciones, algunas ampliaciones en el portal. Correcto. ¿De qué se trata? Bárbaro. Bueno, Notibancos no se queda solamente en esta propuesta de llegar por la parte de información financiera, sino que tratamos de llegar y cumplimentar un poco con los pedidos de toda la gente. Y ya tenemos un blog dedicado a la salud en el sistema financiero, donde escriben profesionales en la materia sobre tabaquismo uno, sobre temas farmacológicos otro y sobre la nutrición en el sistema financiero. Fue la última publicación. Próximamente vamos a sacar en el contado días otro blog dedicado al ocio, en donde, bueno, digamos, todos aquellos que naveguen por la página de Notibancos se van a encontrar ya sea con la página de salud, con la página de viajes y turismo. Y la próxima paso que vamos a dar en Notibancos es irnos al exterior. Y calculamos que para principio de agosto estaremos seguramente con la página de Notibancos en Uruguay ya lanzada. Y, bueno, es el primer paso de una serie de, digamos, de sucesivos pasos que tenemos en el proyecto de Notibancos para el crecimiento del portal. Bueno, vos dijiste la gente que entra en el portal y navega y ve la información. Ahora, quien quiere hacer una consulta también lo puede hacer a través del portal. ¿Tienen alguna forma de conectarse con ustedes? ¿O por teléfono o directamente yendo a verlos a ustedes o vía internet? Perfecto. No, tenemos una sección que se llama consultorio financiero. Dentro de la página se entra ahí directamente y se hace la consulta. O sea, se puede entrar perfectamente y esas son justamente las 20 preguntas que nos hacen diariamente. Bueno, básicamente por todo el tenor de lo que estamos viviendo socialmente hoy. Y, según tu opinión de experto, ¿cuál es el rumbo que va a tomar el mercado financiero? ¿Dólar va a seguir cayendo? ¿Las tasas van a seguir subiendo? ¿Cuál es...? Es la pregunta más difícil que me haces. Por eso la dejé para último. Sí, sí, porque personalmente yo creo que el dólar va a tender a bajar, va a seguir bajando. Creo que el central está haciendo todo y tiene todas las herramientas para hacerlo bajar. Hay quien piensa que esto es el piso en torno al 3 pesos. El tema es que yo digo, ¿qué piso es? Si es un piso de madera, piensan algunos que pica y rebota. O es de goma, que pica y se queda. Entonces, yo creo que el rebote no se va a producir si esperamos en el corto plazo. Para mí, si este es el piso o en torno a los 3 pesos, lo vamos a tener por un periodo un poco más prolongado. Pero yo creo que el central está haciendo todo para que el dólar caiga por esos valores. Carlos Daniel Rizzo, director de Notibancos, te agradezco mucho tu participación acá en Roadshow y que nos hayas dado tú un amplio panorama acerca de qué es Notibanco y toda la información. Nuevamente le agradezco, soy yo, Horacio. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa comercial y enseguida con nuestro segundo invitado.